La Sala de la Cámara despachó por 143 votos la moción que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud, para efectos del pago de asignaciones y bonificaciones, ello considerando el estado de excepción por la pandemia del COVID-19. El texto que pasa ahora al Senado suspende para el año 2021 las evaluaciones a quienes se desempeñan en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, Atención Primaria Municipal, Establecimientos Experimentales, Subsecretarías del Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Fondo Nacional de Salud y Superintendencia de Salud. Las metas se entenderán cumplidas en un 100% para efectos del pago y no afectarán las bonificaciones de las trabajadoras y trabajadores, no aplicando el pago diferenciado por tramo, siendo ordenados todos los establecimientos en el tramo máximo. Mismas reglas se aplicarán en el caso que se produzcan hechos fortuitos o imprevistos derivados de catástrofes, daños graves en la infraestructura tanto de los servicios de salud como de los establecimientos de salud municipal, o actos de violencia o acciones terroristas que impidan o alteren gravemente la capacidad para atender usuarios. Asimismo, se dejan sin efecto las evaluaciones, entendiéndose cumplidas en forma íntegra, las metas asociadas al componente variable y pagándose su monto máximo, la asignación asociada al mejoramiento de trato a los usuarios. Ello para los funcionarios pertenecientes a las plantas profesionales, de técnicos administrativos y auxiliares de los establecimientos de los servicios de salud y de los pertenecientes al Estatuto de la Atención Primaria de Salud Municipal.